Y hola que tal, los saluda DuxActive y les traigo otro video de Playstation Vita Y antes que nada, un like y un favorito por el esfuerzo, ¿no? Bueno, este dato me lo mandó el amigo Nathan Drake Loqueno Me dijo, ya sé como capturar, eh... Hacer capturas de pantallas del Vita Bueno, mucha gente a veces le da flojera, ¿no? Este, ver manuales, esto y demás, ¿no? Pero lo que él mostró fue muy interesante Y bueno, pues voy a enseñarles como Él me dijo, eh... Para hacer capturas de pantallas del Vita, ¿no? Primero tiene presionado este botón El, el... Este de acá, en la Playstation Y presionan Start a la vez Presionan este y Start Pero me tomó ahí Una captura de pantalla Tú dirás, ¡ay, no! A ver, juega algo y captura algo A ver, no te creo A ver, vamos a ponerme El FIFA no tengo porque yo lo vendí A ver, pongamos de repente Un juego que cae rápido A ver, este de acá, rapidito, eh Vamos a hacer una captura A ver, de repente estamos matando a alguien Y queremos mostrarle a otros amigos ¡Mira, lo maté, lo maté, huevo, lo maté! Y bueno, ahí está ¡Pi, pi, pi, pi! Vamos a hacer una captura a este juego Y les voy a mostrar este... Donde se guarda la imagen, ¿no? Sencillamente Porque hay gente que no sabe Ya sé que tú sabes un montón Ya sé que tú sabes Pero hay gente que no sabe ¿Ok? Que esa gente ve ese video No a la gente que... ¡Ay! Yo sé todo Porque ese es el video Yo sé todo Yo leí manual Pero hay gente floja Así como yo Que no lee el manual Uy, miren Ya, ya, ya Ok, queremos Vamos a hacer una captura De pleno juego, ¿ya? Ya A ver Bueno, acá nomás A ver Una captura de este juego, ¿ya? A ver, no De pleno juego Para que la gente vea A ver Ok A ver A ver Para que se pueden ir Los soldaditos Como ven Es una captura Oh, no se puede Ah, no se puede Bueno, para juegos No se puede, parece A ver, acá A ver Esperen Ahí se puede Pero parece que Para los juegos No se puede Voy a hacer una prueba más ¿Ok? En el menú se puede En el menú se puede Lo han visto Que se puede muy bien Ahora Voy a hacer En Twitter A ver Vamos a hacer en Twitter Vamos a operar con Twitter Con un juego no se puede Vamos a hacerlo rápido Porque no tenemos mucho tiempo Así que gracias al amigo Nathan Drake Loquendo Que me dijo Me dio el dato Nathan Drake Loquendo De México A ver Por ejemplo Este es Twitter de Duxa Ok Vamos a ver si podemos tomar Una imagen de acá ¿Ok? Ok Ok, si se puede Se puede Desde el Vita Ok, prácticamente Si alguien Te manda Algo Acosador Bueno, ya sabes Cómo protegerte ¿No? A ver Voy a probar con otro juego Una captura más A ver Diferente Vamos nomás Que se cierre Puto Dynasty Warriors A ver Última captura Ok, rapidito Y de ahí les voy a mostrar Dónde están las imágenes ¿No? Esto es más que todo Para gente que recibe El Vita Y no sabe cómo usarlo Para eso están los videos De tu amigo Duxa ¿No? Porque soy tu amigo pues Sí, soy tu amigo fiel Y otra vez me veo ahí En la cámara Y bueno Eso es lo de menos Lo importante Es el juego A ver Ya, por favor Señores Con música de Cha, cha, cha Qué rico Cha, cha, cha Del padrino ¿Sí o no señor gato? ¿Ah? ¿Ah? Miau, 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 miau No se le para Al gato Cha, cha, cha Miau, miau, miau Vamos a ver Una captura A ver ¿De acá se puede hacer Una captura? No Prácticamente no se puede Hacer captura En ningún videojuego Comprobado Así que me despido Fitdux activa Like favorito Comenta Y bueno Pues ya saben Botón de acá Lo tiene presionado Y está así Ya está Y ahora Ah, perdón Me he olvidado Te tengo que enseñar Donde se ponen las imágenes Donde están A ver Mi taba cargando ahí Ya por favor Puedo mostrar Ok Se van a Fotos Y se van A Acá, ¿no? A la bajito Y ahí Como ven Dice Screenshots Ahí le dan Y les van A mostrar Todo, ¿no? Prácticamente Todas las fotos Que han tomado Y acá También hay Del Por ejemplo Ah, te has separado Por carpeta Mira Por ejemplo Del Twitter Y los que hemos Hecho aparte ¿No? Acá abajito Este es de las Las fotos de pantalla Como ven Se ve bien Así que Si alguien te acosa Ahí está Mira La foto Captura de pantalla Así que me despido Fui Duxa Y nos vemos Hasta la próxima Chau